La MCW es un arma perfecta para todo aquello que sea principiante en el juego Es un fusil de asalto que rinde perfectamente como lo esperable Tenemos una cadencia decente, tenemos un recoil bastante equilibrado Y todo esto de la mano con un time to kill stock que realmente hace que rinda suficientemente bien Por eso mismo el día de hoy te muestro todas las clases para esta arma que aconsejo que pruebes y que veas todo el potencial que tiene Así que chicos el día de hoy, MCW El día de hoy les traigo 4 clases en concreto con las cuales pueden exprimirle el máximo potencial a este arma Comenzaremos con la más importante que sería la clase más recomendable para usar en las partidas de Warzone Y posteriormente 3 variables que pueden usarlas para multijugador Cada una para que se adapte al tipo de jugador que tu seas Y es que ahora mismo esta es la clase que recomiendo usar para las partidas de Warzone El cañón que le puse fue el cañón pesado Second Line Mammoth Que nos mejora muchísimo el time to kill del arma pero solo nos perjudica la dispersión de cadera Que con este arma tampoco es que vayas a ir como un subfusil Y a su vez silenciamos el arma con la boca de cañón silenciador Sonic Que también nos mejora alcance y velocidad de balas Además de que está silenciada que en Battle Royale nos va a servir bastante Estabilizaremos el arma un poquito más con una empulladura RB Cloud PSL Que nos solventa el recoil perjudicado del silenciador Le ponemos un cargador de 60 balas porque en Battle Royale se necesitan bastantes Y por último para mejorarle el tiempo de apuntado le puse un láser Corio LAS44V3 Variables que podrías hacer sería por ejemplo si quieres mejorarle el tiempo de apuntado Pues puedes ponerle mejor entonces el cargador de 40 balas Y por su parte si eres un jugador que se siente más cómodo con una mira Entonces le podrías quitar el láser y ponerle la mira que se adapte a tu gusto Así que esta sería la clase recomendable para Warzone de esta MSW Por lo cual dicho todo esto vamos a probarla Vale gente se viene reventada con la MSW Vale ya recogimos lo que es el ermita por lo cual ahora mismo Pues vamos a ver si nos encontramos gentecita ¿no? ¿Sabes? Para enseñarles un poquito como es que rinde esto Uy Nos robamos la kill del tipo Espérate que escucho disparos por aquí ¡Hombre! Venga eliminamos a este Uff Espérate que tengo poquitas balas Así que venga recargamos esto un poquito Espérate que me están viendo ¿Cómo te me venís a regalar así? A ver de primera ya han visto lo rápido que deletea esto ¿eh? A mi personalmente no he sentido falta de lo que es una mira de punto rojo Pero pues obviamente para quien quiera ponérsela pues perfectamente se la puede poner Me parece escuchar gente que se está pegando por aquí ¡Hombre! Madre mía los dos aquí en filita Espérate que me están viendo por detrás Cuidado A ver, a ver, a ver Con calma, con calma Nos reubicamos primero Atrás Joder mi pana Un lucky por caer justamente al lado mío ¿eh? A ver voy a lanzar esto Acá Ah pues sí Escuchó a alguien ¡Uff! Madre de Dios La salvada épica ¿eh? Dios santo de mi vida La salvada que me acabo de pegar De hecho tengamos cuidado Porque creo que hay alguien más por aquí Y la zona se está cerrando tío Madre mía estoy un poquito encerrona ¿Eh? ¿Vale? Escucho disparos de otro lado ¡Hombre! Vale, rematamos La cuestión es que no tengo ya muchas balas ¿Eh? De la MSW ¿Será que le rocheó el de esta casa tío? Hasta aquí arriba tío Ahora sí que sigamos la partida con la MSW Ya vieron cómo funciona Bastante brutal el rendimiento Así que ahora Vámonos a multijugador Para multijugador Tenemos tres variables Para esta MSW Y comenzaremos con lo que sería La clase más equilibrada Para la mayoría de jugadores Y es que aquí lo tenemos Vamos a seguir manteniendo Lo que es el cañón De la clase de Battle Royale Y también el agarre trasero O la empuñadora trasera La diferencia es que en boca de cañón Me puse un silenciador Shadow Strike Básicamente solamente silencia el arma Y no perjudica nada Este es un pedazo de accesorio Nos mejora bastante el tiempo de apuntado del arma Y lo que perjudica es como un OWC De toda la vida del COD Mobile Y por último nos iremos en la parte de munición Y nos pondremos una calibre 5.56 sobre presión Básicamente porque me encanta Como rinde esta munición En partidas multijugador Ya que ocasiona un estremecimiento A la mira del objetivo Bastante bastante encantado Con el rendimiento de esta munición Así que esta sería la clase equilibrada La que a la mayoría le va a funcionar En partidas multijugador Por lo cual vamos a multi Vale gente Vamos a ver un poquito Lo que es Pues el rendimiento De esta clase recomendable Que la verdad es que es Bastante, bastante cómoda Madre mía Menudo inicio mi pana Me han confirmado eso Uf, 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 uf Vale Oye, buen inicio, ¿no? Para demostrar un poquito Lo rápido que revienta esto Lanzamos su AWC Tenemos contra también Cuidado Bueno, a ver Me gusta bastante Que ustedes están viendo Lo fácil que es de usar Es que es bastante estable Bastante letal Cuidado que queda otro Madre mía, tío El destrozo que estamos haciendo Espectacular Uf Lo fácil que es, tío Mantener la calma ahí Dios mío Que ese que casi me elimina, eh Vale Te me eliminas tú Se ha arribado Madre de Dios La que queda ahí Por favor Que esa granada No está aquí cerca Madre mía La bendita clase recomendable Es que en serio Este MSW es brutal, eh Super práctica de usar Super fácil de eliminar Y ahí está Claro que sí Ganamos la partida Brutal, señores Para esta segunda clase De la MSW Estará enfocada Para jugadores Que sean rocheros Aquellos que quieran La mayor agilidad En el arma Seguiremos con el silenciador Shadow Strike Y a su vez Con la empuñadora trasera RB Cloud PSL Diferencias es que En la parte de culata Nos pondremos Un sin culata Plegada SL Mejora un montonazo El tiempo de apuntado A costa de una pérdida De recoil notable Por ello En acople Nos pondremos Un Slugger Tango Básicamente porque Nos controla Retrocesos del arma Y mejora dispersión De cadera Que para una clase Rosera es brutal Y por último Nos pondremos Un láser 1MW Que nos mejora Bastante la dispersión De cadera Y no perjudica Absolutamente nada Una clase Rosera en toda regla Porque apunta Bastante rápido Y tiene muy buena Dispersión de cadera Vamos a mostrarles Como rinde este arma En partidas multijugadoras Vale gente En este caso Repetimos mapas Pues bueno sabemos Que hay poquitos mapas De momento de salida Pero eso no es lo importante Lo importante es La clase Rosera Que no se los va a poner Nada nada fácil Así que obviamente Vamos a ir un poco más rocheros ¿Hay alguien por aquí? Compañeros ¿La M13 se la saben? Madre mía Obviamente no tenemos El Time to Kill De la clase recomendable Venga Pero por ello Obviamente vamos a ir A medianas Y cercanas distancias Con esta clase Rosera Aunque eso sí No recomiendo Tan cercanísimas Pues obviamente Esto no es una WSP Swarp ¿Sabes? O una Fennec Vale Espérate que tienen Otro loca Venga equipo Madre mía El despeje Que acabamos de hacer Brutal Y aún así No se meten Los del equipo Porque más me encanta De la clase Rosera Es que obviamente El tiempo de apuntado Lo tenemos brutal Pero Uff Madre mía Si estamos en una situación De emergencia Podemos disparar De cadera Perfectamente Que el arma Pues nos cumplirá Sin problemas ¿Vale? Madre mía Tío El control Que estamos haciendo Aquí con la MSW Este también Buena Casi me como Unas Entex Es lo brutal Tío O sea El tiempo de apuntado Que tenemos Para responder A una emergencia No se ni como Me he salvado Vale Uno derribado El otro Lo eliminamos Nada En serio Clase Excelentísima Para quedarse Dentro de un punto Caliente O capturando objetivos ¿Eh? Hombre Mister Saltito Si tú que te crees Venga No sabes lo que me encanta Millar a los de Saltito Es que son tan fáciles A veces En algunas ocasiones ¿Qué pasa Saltito? ¿Otra vez? ¿Cómo ha pasado? Venga ¿Vale? Venga Y ahí está Claro que si tenemos Otra victoria Seguida Clase rochera Brutal Para meterse en objetivos Y es que Lo están viendo La verdad Tanto para disparar De frente Como disparar De cadera Nos rinde Espectacularmente bien Ahora vamos Con la última clase Esta última clase Está enfocado 100% En lo que es El mejor Time to kill Que se le pueda sacar En multijugador A este arma Tenemos tres accesorios Que son iguales A la clase de Battle Royale Que sería El cañón Second line Mammoth El silenciador Sonic Y el láser Coreo Las 44 V3 Seguimos teniendo La munición 5.56 De la clase Equilibrada La única diferencia Es que nos vamos A ir a la parte De acople Y nos pondremos Un tope de mano De R6 El objetivo principal Es para mejorarle La agilidad Que se le ha perjudicado Notablemente Con todos los accesorios Que le hemos puesto Para mejorarle El time to kill Y que ahora Sea extremadamente letal Pero no pierda Una agilidad notable En partidas Multijugador Venga Venga les muestro Testeándola En multijugador Para que vean Lo rápido Que elimina Vale gente Mapa De scrapyard Perfecto Para que vean El time to kill De esta MCW Aunque obviamente Esta no es una clase Rosera Por lo cual Está más que todo Para controlar Zonas Madre de dios Lo que eliminamos A este señor En el último momento Vale Este fuera Tenemos Hombre ¿Qué pasa? Lo bonito Es que es un arma Que sigue siendo Perfectamente estable Madre mía Sigue siendo Perfectamente estable Su time to kill Está simplemente Bestial Y encima Seguimos teniendo Un tiempo de apotado Que realmente Está bastante Bastante cómodo Venga Eliminamos a este Madre mía Tío No tiene ningún Sentido lo que revienta La verdad es que Scrapyard fue El mapa Hecho para esta Esta clase Espectacular Y definitivamente Lo que pueden ver O sea El tiempo de apuntado No ha sido Demasiado Demasiado Perjudicado Toma headshot De todas las partes Que me están Chequeando Del otro lado Lo bonito Es que tiempo De huir Y de reacción Muy muy poco Es que ya ves tú La que le cayó A este Es que no tiene Ningún sentido Este arma Venga ¿Dónde vas tú? Otro explicado Uy Espérate Espérate Hombre Y ahora sí Y ganamos la partida Nuevamente Como vieron Clase perfecta Para controlar zonas Mantener a raya Al enemigo Así que nada Esta sería la review De lo que es La primera arma De Warzone Mobile Que les traigo La MCW Y quería iniciar Con un arma Que genuinamente Recomiendo Porque me gusta Mucho su funcionamiento Ahora es su turno ¿Les gusta el arma? La van a plantear Usar bastante más seguido Eso sería todo Por mi parte Yo les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y nos vemos En la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil